Muy bien. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Buenas tardes, hermanos. Con mucha alegría llegamos a través del Face. Y esto que surgió como una idea de orar y de alabar, primero acá en nuestro grupo de oración, luego en la diócesis. Y luego se armó esta locura de llegar a todo el país a través de la renovación carismática. Y créanos que estamos felices por estar en este momento con ustedes, llegando allí donde están ustedes, y que podamos tener este momento de oración y de clamor al Señor. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, buenas tardes para algunos y buenas madrugadas para otros, porque sabemos que están en varios lugares siguiéndolo. Y qué bueno que nos pongamos de acuerdo para poder alabar al Señor. Para nosotros es un gusto con Gabriel poder estar acompañando estos siete días. Y bueno, que en el nombre del Señor sucedan cosas maravillosas en medio de este Jericó de alabanza. Así que más que nunca unidos en oración por toda esta pandemia que estamos viviendo, por todo este momento, sabiendo que Dios está por encima y que es capaz de hacer grandes cosas. Así que bienvenidos y vamos a alabar al Señor. Bienvenidos hermanos y vamos a poner las intenciones. Cada día, durante estos siete días, vamos a leer las intenciones que se han puesto, que son para que se detenga el coronavirus, por el descubrimiento de la vacuna, por los enfermos que han sido contagiados de esta enfermedad y también por la familia de esta gente. Pero también vamos a rezar de un modo muy particular por el personal de la salud. Tantos médicos, enfermeros, personal no médico de los hospitales, gente que trabaja de una manera impresionante. Vamos a orar también por la seguridad. Tantos policías que arriesgan su vida sabiendo que tienen la familia que los está esperando y lo hemos visto en la televisión estos días, cuánta gente saliendo a la calle, metida en la calle y los policías teniendo que ser una mano firme, hablándole y sabiendo que ellos pueden contagiarse. Y también, claro, hoy vamos a pedir por los que han fallecido. Sabemos que hoy en Italia 600 personas han fallecido y en España unas 300 y algo. es una locura. Estamos llegando en este momento a 14.000 hermanos nuestros en el mundo entero. Por eso, Pablo, esta actitud de ponernos a alabar sabiendo que la respuesta viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Vamos a alabar? Vamos a alabar. Empezamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mientras hablaba Gabriel también, oremos para que tomemos conciencia, para que realmente la gente se concientice y nos salga, que nos quedemos en casa realmente para poder parar esto que estamos viviendo. Así que vamos a alabar con alegría al Señor. Los israelitas dieron siete vueltas alrededor del Hijo. Alrededor de Jericó, al Señor llamaron todos y cayeron los muros de Jericó. Los israelitas dieron siete vueltas alrededor del Hijo. Alrededor de Jericó, al Señor llamaron todos y caerán los muros de Jericó. Alrededor de Jericó, al Señor llamaron todos y caerán los muros de Jericó. Hoy he venido para cantarle a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey también. Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, todo tu espíritu para Él. Grítale fuerte, 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 gr Baila como lo hacía el rey David. Canta, 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 canta. Baila, baila, baila como lo hacía el rey David. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor con patreras y guitarras. Vamos a alabar al Señor con patreras y guitarras. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozó, con mucha alegría y gozó. Con mucha alegría y gozó. Así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozó en el alma, gozó en el alma, gozó en el alma. Con mucha alegría y gozó en el alma, gozó en el alma, gozó en el alma, gozó en el alma. Con mucha alegría y gozó en el alma, gozó en el alma. Con mucha alegría y gozó en el alma, gozó en el alma. Gozó en el alma, gozó en el alma. Gozó en el alma, gozó en el alma. Gloria a Él, no te avergüences, te alaba tu Señor, yo tengo un oso en el alma, oso en el alma, oso en el alma y en mi ser, aleluya, gloria, Cristo, ríos de amor viva, ríos de amor viva, ríos de amor viva en mi ser. Bendito seas Señor, queremos alabarte y bendecirte en esta tarde, alabarte en esta noche, darte gracias porque eres Tú el que nos convoca, alabarte con cada uno de los hermanos que están en este momento compartiendo esta oración, alabarte Señor porque solamente Tú eres digno de tu alabanza, alabarte a Ti el que es tres veces santo, 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 el que era, el que es y el que vendrá, el que está vivo y reinando en medio de nosotros, en medio de su pueblo, el que venció la misma muerte, por eso queremos alabarte y bendecirte, a Ti el tres veces santo, alabarte y bendecirte, al que hoy entre nosotros sigue teniendo el mismo poder que ayer, al que hoy sigue caminando, sigue sanando a los enfermos, sigue liberando a los sobrimidos, sigue dándole paz a todas las personas. Por eso Jesús te alabamos y queremos pedirte la fuerza de tu Espíritu Santo en este momento, en este Jericó que comenzamos hoy, la fuerza de tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene de Ti y lo queremos y por eso te pedimos que soples, que soples Espíritu Santo con poder en nuestras vidas, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios y ven y llénanos de Ti, llénanos de este vaso, este vaso que es nuestra vida y llénanos de tu poder, de tu presencia, de tu alegría Espíritu Santo, llénanos de esa fe que viene solamente de Vos, Espíritu de Dios, Esa fe quebrantable, esa fe que no se cae Esa fe que mueve montañas Esa fe que abre sepultos Esa fe que nos pone en pie por encima de todas las cosas Amigo del alma, queremos alabarte y bendecirte a vos Espíritu Santo En esta noche y pedirte que fluyas con todo lo que viene del cielo para nosotros Que fluyas con poder en este lugar y en cada uno de nosotros Ven Espíritu Santo, decirle ahí donde estás, ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo Fluye adentro en mi vida, llenándome de lo que necesito Ven Espíritu Santo y dame lo que quieras De lo que tú quieras será bueno para nosotros Ven Espíritu de Dios y llénanos de ti Te alabamos Espíritu Santo Bendito seas Ahí donde estás te invitamos, cerra tus ojos Levanta tus manos en alto Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que se mueva en este lugar Y que se mueva con poder en el mundo entero En cada una de las personas que están escuchando, que están viendo En cada una de las personas que necesitamos Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo Que venga tu presencia Señor sobre nosotros Ven a sanarnos tantos miedos Señor Ven a darnos luz para volver la mirada a ti No quedarnos enganchados en lo que dice la televisión Sino poner nuestra mirada Y volver nuestra mirada solo en Dios El Dios de Israel El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios que le dio la orden a Josué Como de día actual para que las murallas de Jerico caigan Danos en este momento Señor En este primer momento Un derramamiento de tu Espíritu Una fuerte, poderosa y novedosa fusión de tu Espíritu Que nos cambie el corazón Que nos haga volver la mirada al Dios de la vida Al Dios que tiene la solución Al Dios que sacó al pueblo de las carras del faraón Ven Espíritu, ven Fuera sal de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Inúndame de amor Ayúdame a seguir Ven y dame tu calor Ven y dame tu calor Quema mi corazón Enseñame a seguir Ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven a mi vida Ven a mi vida Espíritu de amor Ven a mi vida Hoy la vida que me das Hoy la vida que me das Te invoca en mi dolor y clama del Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mi pecado en gloria sacia a ti. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi brindar. Ven Espíritu de amor, ven a morar. Te necesitamos Espíritu Santo y en este momento invocamos tu presencia sobre cada una de las familias que están siguiéndonos a través de las redes. En este momento invocamos tu presencia, Señor, que venga a traernos y a llenarnos de una profunda certeza interior, la certeza de saber que tú haces nuevas todas las cosas. Danos la gracia de volver la mirada a ti, Señor, de no quedarnos en lo que dice el hombre, de no quedarnos de que no hay una solución. Si hoy empezamos este Jericó, Señor, es que lo empezamos buscando la gracia que solo nos viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. Y tú, Señor, tienes poder para dar luz a la ciencia, para descubrir la vacuna. Y tú tienes en tus manos el poder de frenar y de detener esta enfermedad. Por eso, Señor, nosotros confiamos entéramente en ti. Nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro ser, hace un regreso y un retorno a ti. Porque en ti, solo en ti, hallamos la fuerza que necesitamos. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven y muévete. Ven, Espíritu de Dios, como te cantamos, ven a morar, Mara Natal. Ven, Señor, ven a lo profundo. Ven a mover nuestro corazón una vez más. Ven, Espíritu Santo, ven a fluir con el poder que viene de lo alto. Ese poder que nos llena de confianza en un Dios que está con nosotros. En un Dios que no miente, en un Dios que no defrauda. Ven, Espíritu Santo, muévenos. Muévenos adentro para que podamos tener esa fe en las promesas que el Señor nos hace. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de los hermanos que están en este momento conectados. Ven, Espíritu de Dios. Y danos, danos esa fe de los mártires. Danos esa fe, Espíritu Santo, de los santos. Danos, Espíritu Santo, esa fe que todo lo cambie, que todo lo mueve. ¿Y quién podrá con nosotros, si el Señor está con nosotros? Por eso ven, Espíritu Santo. Para que podamos decir cada día movidos por ti. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿qué contra mí? Si Dios es conmigo, ¿por qué te veré? Ven, Espíritu Santo. Y arranca los miedos, los miedos que tenemos, los miedos que parecen que quieren tirarnos abajo. Esos miedos que nos bloquean, miedos que nos paralizan, miedos que nos enferman. Ven, Espíritu Santo, y muévete. Como solo tú puedes moverte ahí en lo profundo, donde tú sabes que hoy necesitamos que te muevas. Ven, Espíritu de Dios. Alabado seas, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor. Ven a morar. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, 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 ven a mi ser. La esclava del Señor, hagas en mi ser, ven a 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 mi ser. Como era en el principio, ahora y siempre, ven a mi ser. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. hermanos, vamos a buscar en la palabra en el Antiguo Testamento y de hecho, una vez que lo hayamos encontrado vamos a marcar con alguna estampa porque va a ser el texto como que todos los días vamos a ir leyendo ese texto está tomado de Josué Josué, de los primeros libros de la Biblia Josué, capítulo 6 de hecho, el Jericó está tomado de todo este capítulo 6 de Jericó todo lo que sucedió en Jericó estaba hace rato leyendo un poco interiorizándome y le contaba a Pablo que Jericó se hizo por primera vez en el año 1988 en una comunidad carismática de Francia allí comenzaron a orar durante 7 días y empezaron a leer el capítulo 6 de Josué y a medida que lo iban leyendo había palabras claves que dice todos ustedes una vez al día orarán y dispusieron un horario y dispusieron un momento y empezaron a alabar a cantar a orar con guitarras con el Santísimo expuesto a rezar a orar y dieron los frutos y eso se fue extendiendo por todo el mundo y luego hoy estamos nosotros orando y sabemos que tenemos esta pandemia sabemos de lo terrible que está pasando en el mundo y de lo que puede llegar a pasar sin embargo nuestra mirada está puesta solo en el Señor y vamos a buscar Josué Josué capítulo 6 y dice así en el verso 1 Jericó estaba herméticamente cerrada por temor a los israelitas nadie salía ni entraba entonces el Señor le dijo a Josué yo he puesto en tus manos a Jericó y a su rey por eso ustedes todos los hombres de guerra darán una sola vuelta alrededor de la ciudad formando un círculo en torno a ella y así lo harán durante seis días además siete sacerdotes irán delante del arca llevando siete trompetas de cuerno el séptimo día en cambio darán ustedes siete vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes harán sonar las trompetas y a la señal dada por el cuerno cuando ustedes sigan el sonido de las trompetas todo el pueblo prorumpirá en fuertes gritos de guerra entonces los muros de la ciudad caerán sobre sí mismos y la palabra sigue pero el tiempo es corto hermanos dice la palabra que Jericó estaba herméticamente cerrada por temor a los israelitas se sabía que el pueblo de Israel venía llegando a tomar posesión de la tierra prometida la ciudad de Jericó de hecho nosotros estuvimos ahí cerquita de Jericó a 25 kilómetros de Jerusalén queda y allí estaba herméticamente cerrada las murallas eran herméticas y a mí me llama la atención y me gustaría detenerme en este primer día que dice que estaba herméticamente cerrada si uno mira y trae a una mirada al hoy de lo que nos está pasando y si uno mira la tele uno ve tantos muertos en Italia tantos en China tantos en Irán y ahora nuestros hermanos españoles lo cual sabemos que están conectados ahora hoy 300 y algo de muertos es terrible si uno se pone a ver es una cuestión hermética no tiene solución sin embargo hay una promesa de Dios y a esto quiero invitarte a mirar ahora entonces el Señor le dijo a Josué yo he puesto en tus manos a Jericó y a su rey y uno se pone a ver como que puso en las manos de Josué a Jericó esto está queriendo decirnos el Señor Gabriel Pablo hermanos de Argentina de todos los Latinoamérica europeos que están siguiéndonos en este momento el Señor ha puesto en nuestras manos el coronavirus y a su rey es decir a todo este virus el Señor lo ha puesto en nuestras manos para que nosotros oremos sabiendo que quedará convertido en polvo a nosotros que nos queda entonces poner nuestra mirada en el Señor porque el Señor ya puso en nuestras manos el coronavirus ¿qué nos queda entonces? el Señor dice por eso ustedes todos los hombres de guerra nosotros entendemos todos los hombres todas las mujeres todos los jóvenes todos los niños toda la familia que se reúne a orar nosotros somos hombres de guerra es decir oramos alabamos cantamos y estamos haciendo una guerra espiritual y dice la palabra ustedes darán una sola vuelta alrededor de la ciudad formando un círculo en torno a ella y así lo harán durante seis días hoy es el primero mañana el segundo y así sucesivamente durante todos los días sabiendo que en nuestras manos así como yo tengo mi Biblia así como tengo mi Biblia el Señor ha puesto en nuestras manos el problema vamos a volver nuestra mirada al Señor y vamos a orar ¿te animás? ahí donde estás allí a través del celular a través de la computadora vamos a alabar vamos a orar y vamos a clamarle al Señor porque Él ha puesto en nuestras manos a Jericó y a su Rey ¿qué quiere decir esto Pablo? el Señor ha puesto en nuestras manos esta pandemia nos queda orar si uno se pone a ver cuánta gente está rezando cuánta gente voy leyendo en el Facebook cuánta gente cuánta necesidad bendito sea Dios porque volvemos los ojos a Dios cuando podríamos haber dicho vuelvo mis ojos a los políticos vuelvo mis ojos a la solución y nos damos cuenta que nadie tiene la solución ¿dónde están hoy los que salían a las calles a gritar? ¿dónde están hoy los pañuelos verdes calladistas todos peleando por la vida hasta el presidente está peleando por la vida vamos a pelear por la vida hermanos y vamos a clamarle al Señor que así como ha puesto en nuestras manos el coronavirus vamos a orar en fe yo te invito vamos a orar ahora ahí donde estás cerrá tus ojos no sigas mirando tal vez están atentos a que estamos haciendo no es tan fácil pensábamos que era más fácil estar sentado acá y es una presión tremenda yo te invito ahora cerrá tus ojos deja el teléfono sobre la mesa sobre tu rodilla deja el teléfono y levanta tus manos cerrá tus ojos no te dé vergüenza sabemos que en nuestras manos está Jericó sabemos que en nuestras manos está la solución eso quiere decir vamos a orar cerrá tus ojos ahora y vamos a alabarlo al Señor nosotros te alabamos en esta tarde Señor nosotros levantamos nuestras manos en una actitud de alabanza sabiendo que has puesto en nuestras manos a Jericó y a su Rey por eso Señor levantamos nuestras manos confiando que en Ti está la solución confiando que Tú tienes la solución a lo que hoy nos toca vivir gracias Señor gracias Señor porque nos permites encontrarnos en familia gracias Señor porque este tiempo la tierra también está descansando de tanta destrucción que los hombres le hemos ido haciendo gracias porque en este momento solo nuestra mirada se vuelve a Ti porque sabemos que en nuestro corazón solo haya consuelo en fin porque hoy ni los políticos ni los poderosos de este mundo tienen una solución al contrario ellos también se doblegan ante Ti Señor Rey de Reyes Señor gracias a Dios ven Espíritu ven lo que quieras hacer haz lo que quieras hacer y derraman oh Dios y derraman una nueva unción una nueva unción sobre mi corazón sobre mi corazón ven Espíritu ven ven Espíritu ven haz lo que quieras haz lo que quieras haz lo que quieras haz lo que quieras y derraman yo y derraman un amor una nueva unción una nueva unción sobre mi corazón abre los cielos y que caiga tu lluvia de gloria abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria abre los cielos Dios Dios y que caiga tu lluvia de gloria aquí y que caiga tu lluvia de gloria abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria aquí, ven Espíritu ven, vamos a decirle, ven Espíritu ven, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, y derrama Dios, y derrama Dios, una nueva unción, sobre mi corazón, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí, abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí, te alabamos y te bendecimos Señor, te alabamos y te glorificamos, y te alabamos y te damos gracias Señor, en esta tarde levantamos nuestros ojos, sabiendo que solo de ti nos viene la ayuda, ni siquiera nos viene de los poderosos de este mundo, ni siquiera nos viene la ayuda de las ideologías de este mundo, la ayuda nos viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra, por eso Señor, nosotros en esta noche, volvemos nuestra mirada y nuestro corazón a ti, Dios de la vida, y te damos gracias, y te alabamos, y te bendecimos, y te damos gloria, y te damos gracias Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene la solución en sus manos, así como tengo esta copa en mis manos, vos has puesto en mis manos Señor, a Jericó y a su Rey, has puesto en mis manos esta pandemia, para que yo solo ore, sabiendo que la ayuda nos viene de ti, e hiciste el cielo y la tierra, bendito y alabado seas, Rey de Reyes, Señor de Señores, Santo, 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 Dios preste, ese Santo, te alabo y te bendigo, te alabo y te glorifico, ven Señor, bendito y te bendigo, bendito y te bendigo, gracias Señor, alabado seas, porque es ahí, en las manos donde está tu Señor, es ahí, porque te pertenecemos, te alabamos, porque somos un pueblo que sabe que cuando levanta sus brazos, y cuando levanta su voz, para alabar de todos, todos sus seres, cuando cada vez que tu pueblo alabó, sucedieron cosas maravillosas, y por eso nosotros también hoy aquí estamos alabándote a ti, en nuestras manos han puesto esto Señor, así como pusiste sobre las manos de Josué, a Jericó, hoy sabemos que en nuestras manos han puesto esta pandemia, este coronavirus, y nosotros te alabamos y te bendecimos por esa pandemia, te alabamos y te bendecimos por ese virus Señor, y te alabamos por una única razón, porque tú eres más grande, porque tú eres más alto, más poderoso que cualquier pandemia, así como tu pueblo en otros momentos de la historia de tu iglesia, te alabó, te envidió, y se manifestó tu poder, así nosotros venimos alabándote Señor con todos nuestros corazones, así nosotros venimos a confiar una vez más, así nosotros venimos a levantar nuestros ojos al monte, como dice el santo, porque la ayuda viene de ti, porque el auxilio viene de ti, porque tú no permitirás que los ojos nos revalen, no permitirás Señor que tus hijos colocan la corrupción, porque tú estás con nosotros, alabado seas, alabado seas poderoso Dios, alabado seas maravilloso Dios, alabado seas aquí en este lugar, te alabamos por cada enfermo, te alabamos Señor por cada persona que partió ya a la patria celestial, te alabamos por cada científico que está trabajando por esta vacuna, te alabamos y también decimos por cada médico, por cada enfermero, por todo el personal del hospital, te alabamos y también decimos por la policía Señor, abre los cielos y derrama tu bendición sobre nuestro pueblo, la necesitamos Señor, por eso te alabamos, no solo cuando las cosas salen bien, sino que te alabamos hoy, aquí y ahora, el medio del que estamos viviendo, levantamos nuestras manos, levantamos nuestros ojos a ti, el poderoso, el que todo lo hace bien, bendito seas, por eso Señor es que estamos una vez más, alabándote, en el medio del alabanza, confiando en el más grande, en el más alto, en el que es capaz de terminar con esto, bendito seas, alabándote, en el medio del alabanza, y por eso decimos levantar los ojos a los montes, como nos levantó el salmista, hoy nos levantemos nosotros también, y miremos a Él, porque la ayuda nos viene de Él, bendito seas, y cerra tus ojos, levanta tus manos, y cantemos este salmo juntos, bendito seas, levanto mis ojos, levanto mis ojos a los montes, de dónde me vendrá el auxilio, de dónde me vendrá el auxilio, el auxilio me viene de ti, el auxilio me viene de ti, que hiciste, el cielo y la tierra, el cielo y la tierra, levanto mis ojos, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio, de dónde me vendrá el auxilio, el auxilio me viene de ti, el auxilio me viene de ti, que hiciste, que hiciste, el cielo y la tierra, el cielo y la tierra, no permitirá que resbalen mi tierra, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no permitirá, no permitirá que resbalen mi tierra, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa, no duerme ni reposa, el guardián, el guardián de Israel, no duerme ni reposa, mi guardián, no duerme ni reposa, no duerme ni reposa, el guardián no duerme ni reposa, no duerme ni reposa, no duerme ni reposa, mi guardián. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme, no, no duerme ni dormita, el guardián de Israel, porque el Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha, de día no te dañará el sol ni la luna de noche, el Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida, Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Salmo 121, Salmo 121, y vamos a levantar nuestra mano derecha bien alto, levantala, porque el Señor está a nuestra derecha, es el saco, porque Él es el que nos libra de todo peligro y de todo mal. En estos momentos nosotros levantamos nuestras manos y levantamos, Señor, nuestra mirada a ti, suplicándote, alabándote por encima de todas las cosas, convencidos que el auxilio nos viene de ti, en medio de todo lo que estamos pasando y viviendo, en medio de tanta muerte que hoy nos acecha, de tanta enfermedad que parece que viene sobre nosotros, sabemos que estás aquí, sabemos que estás a nuestra derecha, que tú nos cuidas cuando salimos y cuando entramos, y que tu mano está sobre nosotros para defendernos de todo peligro. Digamos juntos, el Señor está a mi derecha. Vamos a cantarlo. El Señor está a mi derecha. El Señor me libra de todo mal. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño. De día el sol no me hará daño. Ni la luna de noche. Ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño. Porque el Señor está a mi derecha. Si lo confía, Si lo confía, El Señor me libra de todo mal. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño. De día el sol no me hará daño. Ni la luna de noche. Ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño. Porque él no permitirá que resbalde mi piel. Mi guardián. Mi guardián no duerme. Mi guardián no duerme. No permitirá. No permitirá que resbalde mi piel. Mi guardián. Mi guardián no duerme. Mi guardián no duerme. No duerme ni reposa. El guardián de Israel. No duerme ni reposa. Mi guardián. No duerme ni reposa. Mi guardián. El guardián de Israel. No duerme ni reposa. Mi guardián. No duerme ni reposa. Ponemos nuestra mirada. Ponemos nuestra confianza solo en ti. No duerme ni reposa. No duerme ni reposa. No duerme ni reposa. alabar señores alabar alabar los lenguas alabar el entendimiento pero no dejemos de alabar un momento alabemos para que esa muralla comience a temblar por el poder de Dios alabado seas no te rindas levanta tus manos y en tu brazo que nuestras batallas así se vencen así se vencen alabando por eso que fluya tu voz, que fluya tu alabanza dejemos que fluya el Espíritu Santo en nosotros alabando alabamos al Santo alabamos al Príncipe de Paz alabamos al Rey victorioso bendito seas alabamos al fuerte al maravilloso alabamos al grande al unipresente bendito seas alabamos al Sanador alabamos al que rompe cadenas alabamos al que abre su culto alabamos al verbo de Dios alabamos alabamos a Jesús al vecino al Salvador alabamos al Padre alabamos al Padre poderoso al Padre Criador alabamos al Espíritu Santo santificador gloria, gloria alabanza santo, santo alabamos al Padre Criador alabamos al Padre Criador el Señor está a mi derecha alabamos al Señor alabamos al Padre Criador alabamos al Padre Criador De día el sol no me hará daño De día el sol no me hará daño Ni la luna de noche Ni la luna de noche De día el sol no me hará daño De día el sol no me hará daño Porque El Señor está a mi derecha Decido con fe El Señor está a mi derecha El Señor me libra de todo mal Lo creemos Señor El Señor me libra de todo mal De día el sol no me hará daño De día el sol no me hará daño Ni la luna de noche De día el sol no me hará daño Porque No permitirá Que resale mi pie Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme No duerme ni reposa Mi guardia no duerme No duerme ni reposa Mi guardia no duerme ni reposa el guardián de Israel no duerme ni reposa mi guardián te damos gracias Señor y te pedimos que esta paz que sentimos nosotros aquí mientras estamos transmitiendo también lleve profundamente el corazón de cada uno de los que nos están siguiendo el corazón de su familia pero también en este momento Señor oramos por nuestros hermanos latinoamericanos por nuestra América Latina que no está preparada para toda esta situación pero ponemos la mirada en Ti y oramos por los hermanos de la región litoral que toda la renovación carismática de la región litoral sea cubierta por la gloria de Dios gracias Señor confiamos en ti Señor confiamos en ti Señor amén confiamos como dice el salmista y como decimos nosotros haciendo nuestro el salmo que no dormís que no descansás que no reposás y aunque todo intente hacer que hacernos creer que tú no estás más que nunca sabemos que estás por eso renuevanos en la fe guardián de Israel danos esa certeza de que tú estás de que tu mano poderosa está sobre nosotros y que nada nos podrá pasar porque ni siquiera la muerte ya puede separarnos de ti porque la venciste por eso te alabamos y te bendecimos y con fe te decimos junto con el salmista no duerme ni reposa el guardián de Israel no duerme ni reposa no duerme ni reposa mi guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel no duerme ni reposa mi guardián gracias Señor y aquella mujer que confió aquella mujer que esperó aquella mujer que supo que su guardián no dormía aquella mujer es la que hoy le pedimos su poderosa intercesión por eso te invitamos vamos a rezar la salve yo le contaba a Pablo que hace mucho lo escuché que en una época de crisis yo no sé si una pandemia una peste en España lo escuché al padre Jorge Córdoba que contaba esto que se empezó a rezar la salve años años y le empezaron a rezar la salve a la Virgen en España me acuerdo que el padre Jorge decía eso entonces hablábamos con Pablo cuando organizábamos esto cada día rezar una salve y te invitamos volver los ojos a la madre y pedirle juntos a ella con el rezo de la salve vamos juntos vamos Dios Dios te salve reina y madre de misericordia vida y dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los deserrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo amén decimos un canto a la madre vamos a cantarla a la vida vamos a cantarla a la madre mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino santa maría amén con nosotros ven con nosotros a caminar santa maría ven con nosotros a caminar santa maría amén aunque 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 te digan algunos que nada puedes cambiar lucha lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad vengo con nosotros a caminar santa maría amén ven con nosotros a caminar santa maría amén amén mis hermanos le damos un aplauso al Señor que Dios está porque es un Dios grande y si Dios quiere nos encontramos entonces mañana ¿sí? mañana a las 8 de la noche aquí en la página en el canal de la renovación en nuestras páginas donde vos quieras donde llegue y ojalá puedas compartir con un montón no más este jericó que estamos haciendo ¿sí? que no hay oración que el Señor no escuche la única que no escuche como siempre decimos es la que no se hace así que hasta mañana si Dios quiere y que Dios los bendiga y antes de despedirnos te invito a que mañana te hagas un propósito un ayuno mañana lunes hagamos un ayuno de algo yo no digo no desayunar digo un ayuno de algo un ayuno de azúcar un ayuno de sal un ayuno de no enojarnos ahora que estamos todos dentro de la casa algún ayuno cada día y cada día vamos a ir poniéndonos una idea para cada día mañana ayunamos nos despedimos nos encontramos mañana 8 de la noche que el Señor te bendiga nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén que Dios los bendiga gracias chau ven con nosotros a caminar Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven ven amén amén